Este es un 1208 Lexus GS350. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen salidas de aire traseras, reproductor de discos compactos con cargador, bolsas de aire laterales de cortina, control de estabilidad, tecnología de asistencia para los frenos y encendido electrónico directo con una eficiencia de 27 millas por galón de combustible para manejo en la autopista. No se tiene que preocupar con el gasto de combustible. Por favor, llámonos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.